Voy a hablar de un tema muy interesante, muy enigmático. Es curioso, de este tema que voy a hablar, que mucha gente, mucha gente, en su casa obtendrán, y con eso está muy bien, una Biblia, o las Sagradas Escrituras, vamos. Entonces, por cierto, la Biblia es el libro más publicado del planeta, la Palabra de Dios, la Biblia. Bueno, pues, la habrá leído, en sus religiones respectivas de la cristiandad, pues habrán leído, o habrán hablado muchas veces, comentarios o discursos, cosas así, del pecado de Adán y Eva, ¿no? Aunque la gente, claro, tiene una confusión muy grande porque le han enseñado a su vez, pero el mismo este Papa lo va diciendo, no, la evolución es lo que hay, que no, o sea, que eso de Dios y de comaritas mágicas, cosas, no, no, la evolución, o sea, una burrada gigantesca, vamos. Pero bueno, gente de, solamente de la cristiandad, pues habrá, nadie sabe con certeza, pero más de mil religiones diferentes, o más, muchas más, luego sectas de esas, pues, cientos de miles. Bueno, la religión, pues, es el tema más extendido del planeta, ¿no? Solamente de la religión cristiana, sino de todas, ¿no? El islam, el hinduismo, el protestantismo, el laminismo, el catolicismo, bueno, hay millones envueltos en religiones, pero que en general no saben nada de la Biblia, ¿no? Lo único que conocen de la religión es la explotación masiva que le hacen. Les exprimen desde que nacen hasta años después de muertos, con más funerales y tal, para que no se queme, por si hay algo más allá, que se queman, o sea, en un purgatorio, en un limbo, en un karma, en un infierno, en un más allá, en una transmigración del alma, en una reencarnación y cosas así, burradas filosofales que, bueno, se pierde uno, o sea, la religión es un maremar, un selvático, que los explotadores hacen su agosto, sobre todo la iglesia católica, el Vaticano, es una de las fortunas más grandes del mundo, naturalmente, por otra parte, la que más muertes, torturas, violaciones de niños, asesinatos, impulsos a la guerra, apoyo de satanistas, de dictadores, bueno, es terrible, terrible, y es lógico que en el mundo donde Satanás gobierna, sea la más rica, la religión más rica, ¿no? Porque, lógico, Satanás paga muy bien a los que le adoran. Pero voy a tocar un tema muy interesante, la gente, ya digo, este tema no lo ha tocado mucho, no sabe, tiene una confusión, además tiene una Biblia en la biblioteca, está en su casa, pero posiblemente el 90% no lo ha leído nunca, habrá leído algunos textos, ¿no? Siempre, incluso en el Padre Nuestro, ¿no? La gente lo ora mucho, pero si le preguntas, ¿usted qué dice en el Padre Nuestro? ¿Qué ora? Y a lo mejor te responde una surdez, ¿no? Digo que Dios es muy bueno, que todo el mundo sea bueno, que ojalá, o algo así, ¿no? Pues mira, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, o sea, no tienen la idea clara, incluso generalmente la gente no habla de religión, o sea, tiene una religión tradicional, de los padres, abuelos, tal, que le han obligado en muchos casos, mediante torturas y matanzas de la Inquisición, a ser católicos o a otras religiones, como el Islam, no hace lo mismo, ¿no? Mediante terror a ser islamista, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, háblate, voy a comentar algo del Génesis, ¿no? El primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, ¿no? En el desierto. Entonces, el caso de Adán y Eva, la primera creación de Dios, crearán, Dios lo hace a su imagen y se me encanta, quiere decir, con inteligencia, poder, sabiduría, amor, que son las cualidades de Dios, ¿no? Porque cualquier otro animal, tiene, no inteligencia, instinto, Dios la crea con un instinto, para procrearse, para sobrevivir, para estar en paz con otra persona, para vivir, una joya de la creación, como son todos los animales, la sabe los peces, pero el hombre, es con otro propósito, es inteligente, para aprender constantemente, por la eternidad, y cuidar de los animales, la sabe los peces, cualquier otro animal, pues no cuida de, sino de su prole, o sea, generalmente, a lo mejor hay otros animales, que cuidan de otros, un gato, cuida de un perro, o viceversa, pero el hombre, tiene la cualidad, el ser humano, la mujer, para cuidar de toda la creación, todo, o sea, podemos, los aves, los peces, los insectos, da igual, podemos dominar y cuidarlo, lo haremos algún día, para siempre, ese será nuestro trabajo, por toda la eternidad, pero, el problema, ¿qué empezó en la tierra? el problema que empezó, porque Dios hizo a la humanidad, para que se muera, para que haga viejo, para que enferme, para que sufra, para que tenga temor de guerra, para que esté mutilado, ciego, cojo, manco, sería un fracaso, Dios no creó en la humanidad, para estar siempre joven, sabre y fuerte, por lo cual, hay un tema, que la gente, digo, voy a tocar, verás que interesante, que la gente, no ha pensado en ello, entonces, cuando dice, resumiendo todo un poco, luego crea una mujer, de una costilla del hombre, de Adán, le duerme, naturalmente, Dios puede hacerlo, crear huesos, carne, nervios, con una mujer, Eva, entonces, maravillosa, se despierta Adán, y ve una mujer, una compañera, Dios le da instrucciones, que era para tener hijos, y proquearse, y llenar la tierra, y tener sujeción, todas las razas humanas, de los animales, de las aves de los peces, bueno, entonces, viene un querubín, un ángel, de las creaciones de Dios, hay millones de ángeles, diferentes especies, querubines, serafines, un arcángel, señores, troníos, o sea, hay diferentes, para diferentes cualidades, un ángel, unos ángeles para una cosa, otro, digamos un ejemplo, para crear planetas, otro para crear soles, otro más poder, para crear galaxias, son diferentes cualidades, para tener ellos, los ángeles, en sujeción, la creación de Dios, el universo, y la tierra, y los hombres, para cuidar de los animales, que están en la tierra, nosotros no tenemos la cualidad, de cuidar del universo, no podríamos, pero si de los animales, pero bien, un querubín, le dice a Eva, que ha dicho Dios, que no comande ningún árbol, emplee una serpiente, porque como son ángeles invisibles, pues emplee una serpiente, porque los animales eran dóciles, serpiente, o lobo, o león, o pantera, o araña, no hacían nada, eran dóciles, eran como un gatito, veía un león, y jugaba con él, se acariciaba, porque los animales, comían vegetales, todo, aves y peces igual, ya no comían un animal, otro animal, ni hombre comía carne, todos seremos vegetarianos, por la eternidad de animales, ave y peces, y la humanidad, entonces, le dice, podía, Dios le había dado, árboles frutales, para comer, verduras, cosas, tomates, califlor, patatas, cebolla, etc., podía comer de todo, pero había un árbol, que no podían comer nunca, el árbol, del conocimiento, de los buenos y malos, Dios le dijo, de este árbol, solo un árbol, en el jardín del Edén, un árbol, no debes de comer, porque en el día que comas, o le toques, morirás, si Adán y Eva, nunca hubieran comido, nunca de ese árbol, no hubieran muerto, solo había una condición, si tocas o comes, te mueres, pero no había, no le había dicho, si comes, te mueres, y luego vas al cielo, al infierno, al puratorio, no, no, te mueres, del polvo te dice, le dice Dios, y al polvo volverás, así lo dijo Adán, cuando sobre Dios, pero conste que Adán vivió 930 años, todavía después de aquello, no tenía que comer de un árbol, que había, en el jardín del Edén, porque entonces, le dice Lucifer a Eva, que ha dicho Dios, que no coman de ningún árbol, con astucia, un trucaje, para que hablara con él, y Eva le dice, no, no, Dios le ha dicho, podemos comer de todos los árboles, hay diferentes frutales, pero de este árbol no, porque en el día que comamos, moriremos, y le dice Satanás, no, eso es mentira, eso es mentira, eso es un engaño, porque Dios sabe, que si comes de este árbol, vas a ser como Dios, vas a abrir los ojos, y te vas a dar cuenta, anda, si soy un Dios, es que Dios os tiene esclavizados, en otras palabras, os ha engañado, y por eso no quiere que comer de este árbol, de todos menos de este, que es muy, un árbol mágico, muy impresionante, y comió, y vino su marido, Adán, fíjate que Lucifer, habló con Eva, no con Adán, tenía que haber hablado primero con Adán, pero no, la feminidad de la mujer, la debilidad, habló con ella, porque a lo mejor con Adán, en principio hubiera dicho a Adán, no, no, no como de no, Dios ha dicho, pero no, le dio a Eva, entonces comió, y vino Adán, y le dio también de fruta, y dice, mira, lo que ha dicho la serpiente, que vamos a ser como Dios, y Adán, sin pensarlo dos veces, comió, y Dios habló con los dos, que os he dicho, que de no comáis de este árbol, con dolor comerás el pan, con sudor de tu frente, y volverás al polvo del suelo, de que fuiste tomado, porque de polvo eres, y a polvo volverás, y los he hecho de aquella zona, una zona con cuatro ríos, inmensa, con árboles, belleza, un jardín gigantesco, para dos personas, cuando venga el nuevo orden, los sobrevivientes, que seremos millones, tenemos igual espacio, tan grande, una provincia, digamos, un pueblo, para dos personas, y luego otro pueblo, para que tengamos árboles, frutas, animales, pues tengamos una amplia, como Adán y Eva, y cuatro ríos corrían, por ese jardín, cuatro, que grande tenía que ser, porque claro, cuando desaparezcan los desiertos, las zonas polares, la tierra, la tierra está vacía, es pequeña, lo que hay de, solamente la gente acumulada en las ciudades, pero cuando se hagan los desiertos, vegetales, y las zonas polares, que ya se están deselando, vegetales, y bueno, será, la tierra estará vacía, aunque haya millones de personas, bueno, pues los hechos del Edén, interesante, es, que fíjese, que dice Dios, en el Génesis, capítulo 3, versículo 24, le dice, dice, que había en el jardín, lo dice Dios, dos árboles especiales, uno del conocimiento, luego de un malo, que no tenían que comer, porque el día que comían, morían, pero había otro árbol, que sí tenían que comer, especialmente, el árbol de la vida, y entonces, Dios coloca a querubines, fíjese el detalle, no dice cuántos, para que controlaran, que nadie, tocara el árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, vivirían, y no podrían morir, entonces, fíjese que el detalle, es que los echa de allí, de aquella zona, donde había dos árboles especiales, el árbol de conocimiento, los buenos y los malos, que comieron, y ya se condenaron a ellos, y a la prole, a la raza humana, por eso Jesucristo, dio su vida, para que recuperemos, lo que Adán perdió, la vida eterna, la recuperaremos ya pronto, estalla las puertas, y entonces, los echó allí, pero puso querubines, para proteger, no el árbol de la vida, que ya significaba nada, había cumplido su misión, ya no, no tenía valor, nada, pero el árbol de la vida, sí, dice que había dos árboles especiales, los demás eran frutales, o naranjas, limones, plátanos, vete tú a saber, peras, miles y miles, de platas, maravillosas, diferentes, pero aquí hay los dos especiales, pero fíjese, coloca querubines, ¿por qué querubines? querubines es una escala, de poder, de ángeles, fantástica, quizás, de las más elevadas, el más elevado, de los ángeles, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que, era el principio, de la creación de Dios, que es decir, Dios, antes de nada, no había nada, estaba él solo, por la eternidad, estuvo, eternamente, pero luego empezó una creación, primero Jesucristo, una creación gigantesca, angelical, un poder, luego Jesucristo, por medio de Jesucristo, hizo más ángeles, hizo querubines, serafines, hizo el universo, hizo la tierra, eso hablamos de millones de años, posiblemente, pero claro, los ángeles no se cansan, no tienen que dormir, no están fatigados, les sería una alegría, la creación de planetas, satélites, el orden del universo, de galaxias, y luego la tierra, lo maravilloso de las frutas, de los árboles, los peces, una creación fantástica, bueno, el árbol de la vida, ¿por qué querubines? pues sencillamente, porque el árbol de la vida, Dios sabía, en ese momento, que ya los ángeles iban a revelarse, no todos, como dice la tercera parte, millones, entonces, no permitiría nunca, que ni ángeles, ni personas, se acercaran, y comieran, el árbol de la vida, por eso colocó, que ilumine, con una espada llameante, que es una zona, de energía, muy potente, que daba vueltas, a aquella zona, para que ni ángel, ni personas, se acercaran, porque, lógico, si no hubiera protección, pues una persona cualquiera, después de Adán, o se metía en el jardín del Edén, iría al árbol, cogería fruta, la comería, y no moriría, pero impedir, que ís, ángeles rebeldes, podían igual, entrar en el jardín del Edén, y coger fruta, y llevársela, a sus súbditos, los ángeles, fíjense, que tienen millones, de adoradores, millones, quien cree que forman las religiones, y la secta satánica, y la logia, y todo, los demonios, los ángeles, entonces, podían dar comida, a sus adoradores, no morían nunca más, porque Dios no miente, uno, si comes, muere, el otro, si tenías que comer, para no morir, el árbol de la vida, en resumidas cuentas, han pasado, los miles de años, desde el Génesis, hace seis mil años, pasó aquello, y ese árbol de la vida, han sido protegidos todavía, pero porque dice, por ejemplo, en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 y 2, que cuando esto pase, se sacará, árboles de la vida, no uno, y habla de varios, dice, entonces, con las hojas, lo dice claramente, de ese árbol de la vida, o de esos árboles, se hará un fármaco, para curar, a las naciones, curarla de qué, de la imperfección, aún la vejez y la muerte, entonces, las sobrevivientes, podremos, tomar de ese, con hojas, dice, será un fármaco, generalmente, los productos, dietéticos, o por ejemplo, vegetarianos, siempre se hace con hojas, hojas, de diferentes plantas, que son, son, unos fármacos estupendos, casi todos los fármacos, son con hojas, aunque luego hacen aspirina, o antibióticos, pero, en mayor parte, son con hojas, de diferentes plantas, de diferentes árboles, entonces, se hará un fármaco, dice el Revelación, capítulo 22, versículo 1, para que las naciones, los sobridentes, millones, coman de ese, de ese fármaco, dicho de nuestro término, o de esas, caldo, con esas hojas, al tomarlo, el, el cuerpo se regenerará, rápidamente, y entonces, recuperará, la vida, la salud, la perfección, la vida eterna, y no morirá nunca más, fíjese, que Jesucristo, por ejemplo, cuando hacía las curaciones, los apóstoles, o los profetas, de Jesucristo, lo hacía rápido, no había que esperar, no había terapias, por ejemplo, llevaban cojos, mancos, ciegos, mudos, muertos, los resucitaba, los curaba, pero, pero más al de gente, no dice cuánto, una vez, en el último texto, en el Evangelio de Juan, el capítulo, me parece que es el 21, bueno, el último versículo, del último capítulo, dice, más o menos, que si algún día, se tenga que escribir, todos los milagros, que hizo Jesucristo, dice, no cabrían los rollos, los libros, en todas las bibliotecas del mundo, o sea, porque no dice la Biblia, todo lo que hizo, hizo miles y miles, de curaciones, y llevaban, no había enfermos, en el tiempo de Jesucristo, los curó a todos, así que, están esperando, y protegidos, ahora, árboles de la vida, se sacarán, de su lugar, de protección, porque todavía, los querubines, están funcionando, para que, protejan, y nadie toque, ninguna parte, de esos árboles, que son para curar, a los sovivientes, del armagedón final, fíjese, que incluso, los querubines, el poder que tiene, Dios le ha dado, que el arca de la alianza, que también está en España, la sacaré, está protegida, por querubines, o sea, no ángeles normales, un poder, muy, muy impotente, para que, ni otros ángeles, ni toque el arca de la alianza, no sea la persona acogida, ni toque la rueda de la vida, todo está preparado, y se va a sacar, en España, muy pronto, así que, hay que cobrar ánimo, porque España, va a ser, primordial, protegida, va a ser un país, que pronto, con la ayuda de Jehová Dios, van a aparecer, cosas milagrosas, voy a revelar, tantos misterios, que será un fulgor de emoción, para el mundo entero, en España, empezará el fin del mundo, ya lo veréis, ya lo veréis,